Hace varios días, Bayo, me enamoró de una chavalilla que me volvía loco. Y es que estaba claro, me seguía el rollo. Me fui a declarar mirándole a los ojos y me dijo... ¡Ahhh! ¡Qué mono! Yo quería ser un follador, el hombre de su vida o un cigón, que por mí sintiera pasión. Pero en lo que de mí se fijó, fue que dentro ya albergaba un gran corazón. ¡Ah! Y también que era un sol. ¡Ahhh! Y aunque yo haya cultivado esas cualidades, pensando que para ser buen hombre eran esenciales. ¡No! Se ve que no, pues ella se fue con un cabrón. El mejor de puta tenía abdominales, un culito duro de tres o cuatro tatuajes. Vestía muy fino, pero creo que lo importante, tenía un pelazo acojonante. Y aunque yo deseaba que fuera gilipollas, va el subnormal y es un tío de puta madre. Vaya majo es el cabrón. ¡Vaya majo es el cabrón! ¡Oh, vaya majo es el cabrón! ¡Oh, vaya majo es el cabrón! ¡Dos, dos, tres! ¡Qué gracia está Moreno! ¡Muy culto adoptado un perro! ¡Fue también a todos los deportes! ¡Y todas quieren que les folle! ¡¿Y vosotras también?! ¡Sí! Además es amigo de sus amigos Y para colmo se ha hecho también amigo de los míos Y un día que de riojo lo vio mi madre Y me dice, mira qué chaval atamaca con la que va A ver cuando tú te echas una igual Y es que... Yo todavía sigo enamorado Pensando en la chavala siempre adotado Soñando que se lo ha repensado Diciendo me vale el otro está muy bien Pero tú tienes algo que no tiene él Y yo sí, ¿el qué...? ¿Qué es muy mono? ¡Oh, qué mono! Me dio un beso en la mejilla y se fue A follar con él Una cosa quiero preguntar de ayer, esa chica que a ti te enamoró, preguntar a su teta, su culo a diez o su gran corazón. Contesta, contesta, contesta. Vale, la respuesta a esta pregunta es... Es igual porque esto lo voy a cortar después y se... Vale, gracias, chicos. Gracias. 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 Gracias.